El 70% de los mexicanos no confía en las instituciones públicas ni en sus vecinos, situación que es preocupante, dijo el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Jaime Juárez Caso. Su exposición la hizo en el marco de la presentación del informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, en el cual el sistema democrático y la democracia también salieron reprobados. Bueno, ahí como todos saben un descrédito importante de la clase política, de los partidos políticos, que son temas justamente de profunda reflexión para que los propios partidos políticos busquen acercarse más a los ciudadanos y que traten de atender sus demandas y que sean esos canales de comunicación entre la ciudadanía y los gobiernos constituidos. Los hechos registrados en las últimas semanas confirman que en algunas regiones del país hay un vacío y ausencia total de Estado de Derecho, además de que no se garantiza la seguridad de los ciudadanos, afirmó Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del INE. Y el hecho de que no sólo nuestras fuerzas de seguridad sean incapaces de derrotar al crimen organizado, sino que, como vimos en el caso de Guerrero, de Iguala y la atrocidad respecto a los estudiantes de Ayotzinapa, pues lo que tenemos son a las fuerzas de seguridad públicas al servicio de la criminalidad organizada. Es muy grave el deterioro de las instituciones públicas, de las fuerzas policíacas y de los partidos políticos, por lo que urge revertir estas conductas, dijo el consejero electoral. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.